¡Suscríbete al canal! 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 ahi va casco mi familia va a arrancar con este video y el ultimo sonido del cubano el cuerpo es tronar los dedos se que se va a escuchar algo casual pero en realidad se escucha muy muy doloroso ahi va esperemos que me suene ay que suena muy feo ahi esta no sueno ahi va la otra ahi va la otra uy carajos pero el sonido relajante ahi 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 bueno amigos si les gusto este video no olviden darle like comentalo por debajo también los invito a que se suscriban a mi canal porque ya casi somos 7000 si quieren segunda parte de este video dímelo dímelo también acá abajo en los comentarios si quieren una segunda parte y sin nada que decir nos vemos a la proxima bye chao 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 chao